Hola Marlene Martínez ¿Qué tal? Un saludo Yusniel Rosana, Elizabeth Darien, Rubén Rodríguez Danais, Fran Becerra Marlene Bueno, hoy Es sábado Hacía bastantes días que no tenía Una tarde libre De hecho quiero dar una vuelta Con la familia, respirar un poco De aire puro, pero No podía hacerlo Con una inmensa preocupación Que tengo Y que quiero compartir Con ustedes y actualizarnos juntos Y ver cómo está esa situación Y tiene que ver con Con Ariel Ruiz Las noticias que están llegando En este momento son terribles Todo parece indicar Que Ariel Ruiz Científico cubano Acusado de desacato Que se encuentra en huelga de hambre En un estado crítico Con gran peligro para su vida Y Está internado en un hospital En Pina del Río A donde dejan A donde no dejan Que la familia Tenga acceso Hay Sospechas de que puede A fin de cuentas Manipularse la situación De distintas formas Y Ya tenemos el caso De De Orlando Zapata Y de otros Que es su Su resistencia Su convicción Lo han llevado A la muerte A la vista Y cuidado De estos De estas autoridades Que deberían velar Por los derechos Y por la salud De las personas Sin embargo Los llevan A A un momento En sus vidas De De desesperación De impotencia Donde son capaces De poner en riesgo Lo más importante Que tiene un ser humano Que es precisamente La vida Entonces Quería saber Si ustedes tenían Nuevas noticias Al respecto Que es lo último Que hay sobre eso Si alguien ha logrado Hablar con Con ellos Les agradecería mucho Que Que nos actualizaran Si La cuestión es que Quiero Dirigirme Específicamente A la ciencia cubana A todos A todos los compañeros De trabajo De Ariel A sus estudiantes A la universidad Donde tanto Esfuerzo Dedicación Horas de clase Impartió Creo que Lo más triste De todo esto Es que las personas Que rodean La vida De alguien En los momentos Más difíciles Pues No No dan la cara Estoy absolutamente seguro Que Ariel No hubiera sido Procesado Jamás No estuviera En esa situación Si Las personas Que saben De las grandes Intenciones De los proyectos Tan nobles Que tiene Ariel Lo hubieran defendido Lo suficiente Creo que Todas las injusticias De las que yo he sido Testigo en estos años Las que se han cometido Contra Contra mí Contra mi familia Pero también Contra tantos Inocentes En Cuba Ninguna de ellas Hubiera podido Progresar Si las personas Que te rodean Tus vecinos Tus compañeros De trabajo Se hubieran puesto En 31 Y se hubieran defendido Unos a otros Pero Lo que pasa ahora Es que Salvo Las personas Que En la opinión Pública Nacional Internacional Tratan de Al menos Poner en contexto La situación Poner en alerta A los organismos Internacionales Y tratar de influir De alguna manera Salvo eso Lo cierto es que Las personas Que muchas veces Más años Compartieron Con Ariel Y con otros En este momento Todo el mundo Intenta preservar Su estatus Su trabajo Y lo que se impone No es la solidaridad Ni es la sensibilidad Humana A mí me parece Que evidentemente Todos estamos Un poco Frustrados Con el asunto Porque Hay un alcance Un poder real Que uno Que uno tiene Que a veces Le gustaría Que fuera mucho más A veces A veces uno Quisiera Que las decisiones Dependieran Realmente De uno Y para hacer Las cosas Correctas Hacer las cosas Con respeto Y a veces Escapa Desgraciadamente De nuestras manos Y por eso Me parece Tan importante Que nos unamos De una vez Ya sea De una forma O de otra Pero que estemos Juntos Todos los cubanos Es increíble Que cuando uno Estudia Cualquier carrera Pero sobre todo Cuando uno Se gradúa En la universidad En una carrera De ciencia Como en la biología De la que él se gradúa Uno aprende Creo Más que nadie A amar y valorar La naturaleza Los ecosistemas Humanos Y de todo tipo Y creo que Toda la labor Que ha hecho Ariel En Viñales En esta finca Ecológica En este lugar Que tanto ha rescatado De la desidia De precisamente De las autoridades La ha hecho Precisamente Por amor A su trabajo Por la convicción De que con su esfuerzo Podía hacer Que un pedacito De Cuba Fuera mejor De lo que es Y pudiera ser Un lugar donde Jóvenes cubanos Y del mundo entero Pudieran ir a apreciar La riqueza De nuestra naturaleza De nuestra flora De nuestra fauna De nuestros valores Nacionales Y este empeño Al que le ha dedicado Tanto esfuerzo Tantos recursos Tantos años De trabajo Junto a su familia Una familia Compuesta por su madre Que está bastante Tiene una edad Tiene una edad Bastante avanzada Por su hermana Que lo que tiene Yo creo Es una decisión Y una convicción De acero Porque es sobreviviente De un proceso Muy traumático De cáncer Y ellos tres Con los modestos Esfuerzos Y apoyos También de tantos Amigos Que más Más que menos Hemos pasado por allí A poner nuestro Granito de arena Es lo que Lo que ha tributado En que ese lugar Que él cogió Totalmente desmantelado Hoy sea Un lugar Reforestado Con esa cantidad De animales Y de plantas Que él ha introducido allí Donde pasan diariamente Tantos turistas Que visitan Viñal Y se quedan admirados De su obra Y yo creo Que eso es lo que Ha molestado A las autoridades A los envidiosos Que siempre Cuando alguien Intenta hacer algo Distinto Hacer algo mejor En todos los contextos Ahí están Las lenguas Viperinas La envidia Sobre todo Los obstaculizadores Los que levantan Calumnia La bajeza A la orden del día Y esto ha pasado Con él Hay muchas personas Incluso vecinos De los que están allí De su finca Que lo han chibateado Hasta la saciedad Porque ellos tenían Los puercos sueltos Que acababan Con todos los cultivos Y Ariel Precisamente Dio cuenta A las autoridades Del desastre ecológico Que estaban causando Allí Todos esos animales Sueltos Y entonces Muchas personas Que al principio Lo apoyaban Luego se le viraron En contra Porque no están preparadas Para vivir En el orden En la cultura En la cívica De alguna manera Arreglar las cosas Y no vivir Como toda la vida En un reguero Y él es una persona De disciplina Y de orden Oscar Casanella En un Correo Que le escribía A un amigo Que estamos hablando Del tema Pues le decía eso Que el que Conoce de primera mano Ariel Lo primero que se da cuenta Es que es una persona Difícil Difícil Por su rectitud Por la vara tan alta Con que mide A todo el mundo Pero Eso que a primera vista Parecen defectos Su empecinamiento Luego Cuando ya llevas Un tiempo Conociéndolo Te das cuenta Que en realidad Son virtudes Y que las cosas Que te enseña Las cosas Por las que está dispuesto A siempre ser el primero En el ejemplo Del sacrificio De las transformaciones Te das cuenta Que es una persona Excepcional Y es una persona Que para cualquier País del mundo Fuera Un baluarte Ariel Ruiz Ese Ese ser humano Que se está muriendo Hoy allí Por defender su derecho Para Canadá Para Estados Unidos Para Francia Para cualquier país Decente y honrado Del mundo Fuera Alguien a quien Condecorar Porque lo que ha Locado transformar En esa comunidad No lo ha hecho nadie No lo ha hecho el Estado No lo ha hecho el Minin No lo ha hecho Los guardias forestales O los guardias rurales Porque es lo que son Guardias rurales Que fue lo que les dijo Ariel en su momento De hecho Los guardias rurales Eran probablemente Más decentes De lo que son ellos Por la cantidad De intrigas Manipulaciones Que son capaces De tejer Para joderle la vida Al que está haciendo Algo bueno Algo mejor De lo que se ha hecho ¿Por qué será que hay tantos Cubanos Yo creo que no solo adentro Pero enfermos De esa mentalidad De ese atraso ¿Por qué será que ven siempre Una amenaza En las ideas nuevas En las transformaciones En lo que rompe La estabilidad Conveniente Para tantos En todos lados Pero especialmente Por lo menos Fuera de Cuba Uno tiene la opción De ignorarlos Uno tiene la opción De seguir A fin de cuentas Su opinión No importa Pero dentro de Cuba Esas personas Que tienen la misma Mentalidad de atraso De subdesarrollo Tienen el poder Tienen el poder Absoluto Y están corruptos Absolutamente Y pueden hacer entonces Este tipo de De bajezas tan grandes Contra una persona Que le costó además Tanto Al propio país Formarlo Porque es la gran contradicción Le dicen al mundo entero En Cuba hay salud Y educación gratis Con Vaya Ahí está la posibilidad Para que un hombre Talentoso Porque si no tuviera el talento No lo pudiera haber hecho Talentoso Esforzado Constante Que se perdió Tantas fiestas En su adolescencia Que se perdió Tantas cosas Como joven Por estar estudiando Luego hacer una maestría Luego hacer un doctorado Para hacerse La personalidad científica Que es Con un conocimiento Que es indiscutible En Europa En Cuba En todos lados Con méritos reconocidos Para luego convertirlo En lo que lo están convirtiendo Incluso Para que quepa la posibilidad De que este gran hombre Este gran joven Porque es una persona Muy joven Mañana pudiera ser Un cadáver Mañana pudiera ser Una vida perdida Una familia destruida Más todavía Porque llevan tiempo Destruyendo a su familia Es algo Que escapa Realmente A mi Capacidad De analizar Como ser humano Qué mierda Tiene en la cabeza Esta gente Es increíble La verdad Y por eso No podemos seguir Vagando Entre una cosa y otra Y tenemos que acabar De acelerar Este proceso De un himno De una vez De un himno De una vez Para contarle A los cubanos Cuál es la verdad Y para darles a elegir Ustedes quieren seguir En esto O ustedes quieren Cambiar las cosas Porque ya ahí Tomaremos otras decisiones Si los cubanos Bien informados Conociendo los proyectos De cambio Que existen Dicen no Entonces ya Todos los que soñamos Con un mundo distinto Lo construiremos En cualquier lugar Nos olvidamos Del problema Si es que La inmensa mayoría De los cubanos Quiere vivir En el problema Pero no podemos Hacer eso Antes de darle La oportunidad A las personas De elegir Que quieren hacer Bueno perfecto Yo creo que Vamos a ver Si podemos llamar hoy Ok Listo Entonces como hacemos Heidel te llamo Déjame llamar a Heidel Tenemos creo A la hermana de Ariel Al teléfono Sería maravilloso Escuchar de primera De primera mano Que hay Bueno y Jorge Está conectado ¿Qué tal hermano? Óyeme Yo no la tengo En la llamada Pero ahí están Conectados Jorge González Y Temis Y creo que Ellos la tienen En una llamada De teléfono Ahora mismo Si los llamas Ahora mismo Les voy a decir Que te pongas un mensaje Para que los llames Dale Dale Dile que pongas un mensaje Para llamarlo De primera mano Lo que está pasando ¿Viste hermano? Dale listo Dale Me dejarles un mensajito No quiero robar el tiempo Para que ellos puedan entrar y hablar Dale ¿Está bien? Avísame Dale Vamos a ver Si nos conectamos Y Dios quiera Que haya una buena noticia A ver Está ahí No lo veo Aquí está Oh Jorge No me sale la camarita Tienes que cerrar Tu perfil En la computadora Cerrar el perfil En la computadora Y solo quedarte Con el Facebook abierto Desde el teléfono ¿Ok? No sale la camarita En tu nombre Cierra tu perfil En la computadora Y escríbeme de nuevo Ahí estoy pendiente Jorge Cierra el perfil Y te llamo de nuevo Ya estamos casi 400 personas Hoy No estaba planificado Simplemente es algo Creo que los cubanos Tenemos que Tener la capacidad De movilizarnos En el momento Que haga falta Ahí estamos esperando Por Jorge Para llamarlo Enseguida Y vamos a acordar Vamos a ver Que podemos hacer Vamos a ver Que podemos hacer Por favor Si alguien está Por ahí Que tenga Esté en la computadora Busquen la página Ahora mismo De salud pública Cubana El ministerio De salud pública Vean ahí Que contactos hay Que teléfonos hay Vamos a empezar A hacer algo Vamos a llamar A toda esa gente Vamos a decirle Que estamos todos Preocupados Todos los cubanos Por lo que está pasando Por el inmenso abuso Que están haciendo Busquen ahí En la computadora El Minrex La dirección de misiones Tiene que haber un teléfono Tiene que haber algo Que nosotros podamos llamar Y decirle a esa gente Lo que nosotros pensamos Búsquenlo Pónganlo aquí Para que la gente llame El hospital Muy importante Hay que saber En qué hospital están Ahí hay pizarra En el hospital Vamos a gastarnos Aunque sea Tres pesos cada uno Y vamos a llamar A ese lugar Ahí está Carlos Raúl Que está llegando Mañana a Cuba Miembro de nuestro Consejo Somos más Y sí En efecto Carlos Desde ahora Que estamos aquí Comunicados Me parece que Lo primero Que hay que hacer Es precisamente Toma Algunos miembros Del movimiento Que tenga cercano Allí Y vamos a apoyar Esa familia Vamos a Pina del Río Vamos a donde haga falta Es misión Número uno Vamos a acompañarlos Allí Creo que si todos Enviamos una Delegación de personas Allí Vamos a hacer mucho Y eso es lo que hace falta Que seamos más No es lo mismo Una familia preocupada Que 100 personas allí A lo mejor Como pastor Te identificas allí Te dejan pasar a la sala No sé Vamos a tratar De hacer algo Porque aparte Aparte del tema político Precisamente El derecho De las personas De recibir La caridad La oración De un pastor De un sacerdote Realmente creo Que puede Ser importante En ese momento Me avisan Cuando entre Jorge González A ver Temis Comenta Temis Para llamarte Nos dice aquí Carlos Raúl Macías Yo me encargo Es deber y privilegio Unirnos a Ariel Y a su familia Muchísimas gracias Carlos No esperaba menos de ti A ver Estoy mirando Los comentarios Pero no veo El de Temis Dile a Temis Que haga un comentario Y me ponga Aquí estoy Heidel Pero a ver O Jorge O Temis Que hagan Que pongan El comentario Para llamarlo A ver Me dice Fría Ramos Ahí está Jorge Yo no lo veo Ok Anoten por ahí Muchachos 413 personas Aquí conectadas Miren El teléfono Del hospital Abel Santamaría Según la página De Facebook Es 5348 76 20 87 Vamos a Anclar Este comentario Aquí Por un rato Para que se vea Heidel No lo veo Hermano Si el comentario Ya Pero El nombre De la persona Para llamarla A ver Yo veo Los comentarios Ernesto Víctor Santa Victoria Valdés Walden Salazar Leonel Brito Yo André Arias Vamos a Llamar Todos A ese Teléfono Bueno Ahora Un número Del hospital Espero Ya hayan Anotado El que Ya está Ahora Otro Número Vamos a Anclar Este Comentario Oye Puedes Creer Que a mí No me Sale Ni Temis Ni Jorge ¿Qué Está Pasando Aquí Dice Elis Guerras Dicen Que Ya Murió Ojalá Sea Una Broma De Mal Gusto Amor Amor No No Me Salen Los Nombres Para Llamarlo Bueno Para Todos Los Que Acaban De Conectar Que Están Preguntando ¿Qué Pasó? Pues Pasó Que Está El doctor Ariel Ruiz Urquiola Científico Cubano Injustamente Encarcelado En Pinar del Río Está Grave De Muerte En Un Hospital Donde La Seguridad Del Estado No Deja Acceder A Su Familia Conociéndolo Como Lo Conozco Con La Fuerza Mental Que Tiene Y Las Convicciones Que Tiene Estoy Seguro De Que Va A Llevar Esto Hasta El Final Y Aparte Habría Que Ver Las Personas Que Lo Están Atendiendo Y Realmente Qué Desenlaces El Que Quieren O Les Conviene Me Dice Alejandro Timbra La Temis Que Estoy Haciendo La Directa Desde El Teléfono Mi Teléfono Es El Que Estoy Haciendo La Directa Entonces A ver Es No Veo Dónde Dice Temis Estoy Mirando A Ver Dónde Dice Temis Entiendo Por qué Razón No veo Los Mensajes De Ellos Para Comunicarnos Ven Acá Amor Mira A ver Aquí Jorge González Aquí está Ahora Sí Ahí Jorge Ya te estoy Llamando Jorge Lamento Que Hablemos Yo creo Que por Primera Vez En Unas Circunstancias Como Esta Pero Bueno La Idea Es Actualizar A todas Las Personas Que Nos Están Mirando Y Tomar Acciones En Este Momento Bueno Las Que Podamos Hacer Pero Hacerlas Para Que Se sienta La Presión Del Mundo Entero Sobre Esta Injusticia Entonces Actualizanos Por favor Sí El Tenemos Tenemos Una Situación Bastante Crítica Con Ariel Hace Un Momento Pudimos Hablar Con Mara Llegamos Casi Cerca De Una Hora Llamando Finalmente Pudimos Hablar Con Ella No Quiso Presentarse Nosotros Hablamos Para Hablar Aquí En Migo Se Sentía Mal Doblemente Todavía Padece De Un Cáncer Bastante Serio Y Sobre Este Padecimiento Que Ella Tiene También Tiene El Problema De Que De Su Hermano Está Ahora En El Sexto Día De Huelga De Hambre Y C Esta Mañana Nosotros Ayer Escribimos Una Carta Dedicada A Ariel Le damos A los Amigos De Cuba Para Hacérsela Llegar Varios Amigos Hicimos Lo Mismo Le Imprimieron Las Cartas Y Hoy En La Mañana Iban A Llevársela A La Prisión Que Supuestamente Iban A Permitir Que Se Hiciera Que Tuviera Una Visita Esta Mañana Cuando Trataron De Salir De La Casa Había Un Operativo De La Seguridad De Estado Afuera No Les Permitieron Moverse De La Casa Le Dijeron Que No Había Permiso De Que Nadie Absolutamente Nadie Lo Visitar Trataron De Convencerlos De De Explicarles Que De 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 Derecho De Ir A Verlo No Se Lo Permitieron De Ninguna Manera Y Ellos Les Explicaron Mira Tenemos Un Conjunto De Cartas Y Notas Hechas Por Todos Nosotros Pidiéndole A él Que Abandone La huelga Queremos Permítanos Llevarla Que Esto Es Algo Que Puede Ser Satisfactorio No Solo Para La Vida De Él Sino También Para Toda La Situación Política Que Dijeron Que Se Las Iba Entregar Quizás El Lunes O Quizás Mañana No Le Dieron Así Esa Cierta Ninguna Ahora Él Está En La Prisión O Está En El Hospital No No Hasta Ahora Él Está En La Prisión Yo Desconozco Si La Prisión Tiene Algún Tipo De Si Las Prisiones Tienen Una Clínica Y Por Eso es Tan Importante Hablar Con Ustedes Que Han Estado Más Cercano A La Familia Porque Te voy A ser Muy Franco Yo En Este Tipo De Casos Me Parece Que Hay Que Ser Muy Respetuoso Muy Exacto Muy Real Con La Con La Información Que Se Transmite Usted No Puede Transmitir Ni Más Allá Ni Más Acá Porque Estamos Hablando De La Voluntad De La Solidaridad Del Tiempo De Todas Las Personas En El Mundo Los Cubanos Que Aspiramos A Defender A Los Cubanos Y Los Mensajes Que Estoy Leyendo Quiero Saber Si Se A Realmente A Lo Que Nosotros Estamos Enviando Mañana Una Delegación De Nuestro Movimiento A Donde Esté Al Hospital O A Donde Haga Falta Ahora Necesitamos No Aparecernos Un Lugar Y Que Digan Bueno Allí No Está Ariel ¿Cuál Es El Estado El Último Estado Que Se Han Actualizado Ustedes De Cómo Está Ariel Porque Lo Que Se Está Diciendo En Las Redes Acabo De Leerme A Orlando Luis Pardolazo Y A Varias Publicaciones Que Están Diciendo Están Asesinando Ariel En Este Momento En La Sala Del Hospital Tal De Pinar Del Río Entonces Vamos A Precisar Bien Cuál Es La Que Haya Veracidad En Lo Que Se Está Diciendo Por Una Cuestión De Credibilidad Nosotros Antes De Poner Nada En el Blog Que Nosotros Hemos Estado Reportando Desde Hace Varios Meses La Situación De Ariel Hemos Llamado Hemos Hablado Con Su Hermana Y Nos Ha Confirmado Incluso Nos Ha Mandado Los Documentos Que Hemos Publicado Con Su Autorización Ahora En estos Momentos Volviendo A La Actualidad En estos Momentos La Última Información Que Tenemos Que Todavía Está En la Presión Es Posible Porque Desde El Punto De Vista Que No Han Dejado Que Haya Visita Hoy Me Parece Muy Raro La Cuestión De Este Silencio Que No Se Permita A Nadie Ir A Verlo Es Posible Que Lo Hayan Trasladado Y No Se Lo Han Dicho Absolutamente A Nadie Hasta Donde Llega La Información Que Tiene Omara Hasta Donde Llega La Información Que Tiene El Resto De Los Amigos Con Los Que Estamos En Contacto en Cuba Es Que Está En la prisión Y Que su estado de salud Es muy delicado Lógicamente Él Ya para Entrar Es Una persona Más Bien Delgada Ya estaba bastante Poco Nutrido Él No Estaba En Condiciones De Empezar Una Huelga De Esta Y Perdurar Haciendo Este Tipo De Huelgas A mí Lo Que Más Me Preocupa Es Que Tuve La Suerte De Conocer Personalmente Ariel No Solamente Cuando Hizo La Huelga Pasada Lo He Conocido Bueno Hemos Compartido En Su Casa Personalmente Luego Fuimos A La Finca Ya Con Él Y Si Algo Me Queda Claro Del Carácter De Ariel Es Que Es Una Persona Indoblegable Es Alguien Que Como Estaba Explicando Al Inicio De La Directa Cuando Lo Conocen Al principio Te Cae Pesado Porque El Hombre No Es De Medias Tintas Es Un Tipo Que No Sabe Lo Que Es El Protocol Él Te Dice Las Cosas Como Son Y va Al Final Con Eso Terminas Admirándolo Mucho Porque Solo Personas Con La Fuerza De Carácter Que Él Tiene Logra Hacer Grandes Cosas En La Vida Y Lo Que Él Se Propuso Transformar Allí En Viñales Significaba Un Reto Para Todas Esas Autoridades Porque Él Demostró En Poco Tiempo Que Podía Ser Más Que Todos Ellos Juntos Transformando La Comunidad Que Vive En Esa En Esa Zona Él Llevó Allí Procesadoras De Arroz Desgranadoras De Varios Tipos Montó Un Sistema Para Hacer Comida Para Los Animales Que Lo Hizo En Conjunto Con El Guajiro Que Vive En La Parte Abajo Y Son Grandes Amigos Y Realmente Es Un Transformador De Las Cosas Pero Precisamente Porque Sé Que Tiene Esa Convicción Ese Carácter Es Que Estoy Seguro Que Va A Estar Muy Difícil Que Seda En Ese Empeño Pero Hay Que Trabajar En Todas Direcciones Disculpame Que Te interrumpo Un momentito Me acaba Un mensaje De Susana Que Es Una Buena Amiga De La Familia Que No Se En Cuba Pero Que Estaba En Estrecho Contacto Y Hemos Estado Ahí Mismo Está Dándote Un Mensaje Me Dice Que Está En Estado Crítico De Salud Y Que Si Que Está En El Hospital Que No Han Tras Al Hospital Si Ves Ahí Hay Un Mensaje No Lo Puedo Abrir Porque Está En La Pantalla Y Entonces No Se Si Comprometa Dice Que Está Así El Biólogo se En Estado Crítico De Salud En La Sala Penados Del Hospital Abel Santa María De Pilar Del Río Donde Fue Conducido Tras Una Semana De Huelga De Hambre Y Sed Se Informó En El Diario de Cuba Aparecer Su Hermana Lo Informó Ok Entonces Esto Es Importante Carlos Carlos Raúl Pastor Evangelico Médico Además Miembro De Nuestro Consejo Nacional Que Va A Encabezar La Representación Nuestra Que Va A Donde Haya Que Ir Pero Carlos Ya Está Confirmado Que Susana Tovenas Que Acabo De Poner Aquí Puntualizar El Comentario Puedes Preguntarle A Ella Personalmente Cualquier Otro Detalle Para Que Sepan En Que Hospital Está Cómo Llegar Allí Y Vamos A Tratar De Tener Una Información De Primera Mano Y Sobre Todo De Ayudar A La En La Presión Que Haga Falta hacer Por favor Sería Importante Si Tienes Comunicación Con El Grupo De Personas Que Vayan A Verlo Que Estén Preparados Para Un Operativo Yo Estoy Muy Seguro Que Ahora Mismo Nos Están Viendo Algunos De Estos Agentes Y Ellos Van A Tratar De Impedir Por Todos Los Medios Me Imagino Una Visita Porque Tener Contacto Directo Y Tener Visualización De Lo Que Está Pasando Quiere decir Que Va A Salir Información De Lo Que Está Pasando Con Ariela Fuera Y Eso Como Sabemos Es Algo Que Ellos Tratan De Evitar Bueno Nosotros Ya Tenemos Experiencia En casos De Esa Naturaleza Porque Hemos Tenido Personas En el Bivac Hemos Tenido Personas En Otros lados A mí Personalmente Me Han Soltado Me Han Detenido Y Me Soltado A 200 Kilómetros En Autopista Ha Sabemos A Lo Que Nos Estamos Ateniendo Pero Nos Parece Que Cuando Se Trata De La Solidaridad Con Un Cubano Tan Digno Como Ha Sido Ariel Que Está Haciendo Tanto Por Cuba En Este Momento Y Que Le Sucede Eso Yo Creo Que Es Un Símbolo Las Causas Necesitan Símbolos También Para La Unidad Y Creo Que En Este Minuto Que Estamos Hablando En El Mundo Entero De Unirnos A Los Cubanos En Un Solo Sentimiento De Cambio Probablemente El Caso De Cardet Y El Caso De Ariel Que No Son Los Únicos Hay Muchas Personas Más Que Están En Prisión Injustamente Pero En Este Momento La Vida De Ariel Que Depende De Un Hilo Creo Que Es El El Caso Más Crítico Que Debe Convocarnos En Este Momento A Hacer Todo Lo Que Podamos Hacer Y Que Estén Nuestras Manos Desde Todas Partes Del Mundo Entonces Primero Propongo Que Busquemos Los Contactos De Todas Las Instituciones Que Puedan Tener Que Ver Con Esto Ahí El Hospital Está Respondiendo De Esta Manera Ya Lo Tenemos Localizado Ya Sabemos Que Está Ahí Exactamente Mira Carlos El Mensaje De Susana Tovenas Está Marcado Está Ahí Abajo Escríbele Por Aquí Por Facebook Para Que Ella Te Pueda Dar Más Detalles De La Dirección Del Hospital De Dónde Está El Hospital Debe Ser El Hospital Provincial De Pinaz María me Dijo Abel Santa María Mira Dice Francisco Gómez Hay Que Es un Perfil Bueno Con Una Foto De Donald Trump Hay Fuentes Que Dicen Que Se Murió Yo Repito Reitero En Este Tipo De Situaciones Entre Más Delicada Sea La Situación Una Vez A Mí Dijeron Que Se Regó Que Me Habían Dado Una Golpiza Y La Que Casi Se Muere Mi Mamá Y Mi Abuela Y No Era Así Entonces Yo Le Pido A Todas Las Personas Responsabilidad Responsabilidad Con Eso Dejemos Que Sea La Familia La Fuente Más Cercana La Que Emitan Los Comunicados Y Nosotros Lo Lo Reproducimos Entonces Porque Esto Puede Traer O sea Una Noticia De Esta Naturaleza Puede Traer Una Desgracia Aparte Entonces No Por O sea No No Digan Cosas Que No Estén Seguros De Eso Por Favor Aquí Me Dice Susana Que Es El Hospital Nuevo Eso Está En El Centro De Pina Del Río Cuando Usted Llega Creo Que Cuando Tú Llegas A La Terminal Es Muy Fácil Ahí Realmente No Es Tan Grande La Ciudad De Pina Del Río Déjame Ver Si Podemos Contactar A Susana Estamos Llamando A Susana Que Al parecer Tiene Información De Primera Man Ahí Pregunta Leonel Brito De Que Sala Del Hospital Vamos A Tratar De Hablar Con Susana Para Que Nos Pueda Decir En Que Sala Del Hospital Dice Erick Concepción No Está Muerto Es Que Se Confundió El Enunciado De La Directa Que Hicieron Desde Cuba Jorge Estoy Llamando A Susana Vamos a Ver Si Contesta Si no Te voy A Llamar De Nuevo Jorge De Nuevo No Te Sale La Camarita No No Si Iniciaste Sesión Por La Computadora Es La Sala De Penados Comúnmente Conocida En Todos Los Hospitales Como La Sala De Los Presos Susana Inclina El Teléfono Por Si No Velas Y Ahí Se Ve Aceptar Ahí Te Estoy Llamando Ya Está Susana Hola 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 Susana Un Placer Conocerte Entonces Por Favor Actualizanos Ahí Hay Muchas Preguntas Los Muchachos Que Van A Allá Están Preguntando Que Bueno Que Hospital Que Sala Para Tener La Precisión Bueno Lo Que Pudo Mara A La Salida Del Hospital Omara Pudo Ver Ariel Hace Muy Pocas Horas Está En El Hospital Nuevo Yo No Sé Dónde Exactamente Se Encuentra Como Tú Dijiste Creo Que Está Cerca De La Terminal Porque Fue Lo Que Entendí Que Omara Me Explicó Hospital Nuevo Abel Santa María De Pinar De Río Sala De Penados Hay Un Operativo Grande De La Seguridad A Omara Hoy La Idea Era Que Yo Realizara Una Llamada De Mediación No Fue Posible Explícitamente La Seguridad Del Estado Cuando Omara Le Pidió Que Me Dejaran Llamar La Seguridad Del Estado Le Dijo Que No Podía Ser Que No Podía Ser Que Mi Llamada No Podía Ser Recibida Por Ariel Desde Ayer Estábamos Trabajando Para Que Se Lograra Esta Comunicación No Pudo Ser Yo Llamé Ayer Hasta Muy Tarde En La Madrugada Vivo Suiza Llamé Al Policlínico De La Prisión Y A La Guardia De La Prisión Por Teléfonos Que Me Facilitó Omara Para Que Se Estableciera Esta Comunicación Me Colgaron Sistemáticamente Y Hoy Se Pensó Que Iba A Poder Ser Posible Y Bueno Se Le Impidió Explícitamente Que Esta Comunicación Tuviera Lugar Entre Ariel Y Yo Entonces Precisando Él Tiene un suero puesto Estaba Con Fiebre Tenía Fiebre De 38 Temblores Él Pidió Con La Poquísima Energía Que Le Va Quedando Que Le Dieran Un Baño De Alcohol Porque Tiene Temblores Está Grave Omara Salió Destruida De Ese Lugar Es Una Person Extremadamente Fuerte Pero La Situación Es Horrible Es Horrible Ariel Está Decidido A Continuar Y Como Bien Tú Lo Has Dicho Yo Conozco Ariel Hace 20 Años Ariel No Va A Ceder Ariel No Va A Ceder Es Algo Horrible Pero Es Así Ariel Dice Que Es Su Libertad O La Muerte Su Libertad O La Muerte Es Así Es Así Él Le Dijo Amara Esta Tarde Que Son Sus Principios Y Que No Hay Manera De Que Esto Vaya De Otra Forma O Lo Liberan O Ariel Muere Ahora Vamos a Tratar De Ariel Está Dando Lo Único Que Tiene Porque Se Haga Justicia Ariel Está Haciendo Presión Con Su Alma Con Su vida Me Me Mencionaban Que Había Un Grupo De Amigos De Ariel Que Pensaban Ir A Visitarlos Que No Se Les Permitió Y Que Le Escribieron Unas Cartas Como Nosotros Podemos Unirnos Como Movimiento A Estos Amigos De Ariel Y Tal vez Hacer Algo Que A Nosotros En Algunas Ocasiones Nos Funcionó Nos Fuimos Todos Nos Fuimos Todos Frente Al Vivac Recuerdo Que La Última Vez Que Estaba Allí Joana Estaba Giordi Estuvo Alexei Hicimos Un Campamento Un Picnic Allí Y Nos Mudamos Para Frente A La Prisión Y Yo Creo Que Hay Que Ver Dónde Está Ese Hospital Y Irnos Para Allá Y Hacer Presencia Allí Como Parte Del Movimiento Sus Amigos Apoyando A Los Familiares Haciendo Lo Que Hacer Elie Es Las Las Personas Son Personas Que Conozco De Ahora De Esta Situación Pero Bueno Estaba Boris El Muchacho Periodista Estaba Gorky Estaba Oscar Me Imagino Que Oscar Eran Seis Muchachos De Mi Conocimiento Por Lo Que Pude Recibir De La Parte De Omara Seis Muchachos Que Se Les Impidió La Salida De La Casa De Oscar Casanella En El Momento En Que Iban A Salir Un Operativo De La Seguridad Del Estado Les Impidió La Salida Esa 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 Información Que Tengo Se Ocurrió A Las Seis Y Medias De La Mañana De Hoy En Cuba En El momento En que Se dirigían A Coger Un carro Para Salir al hospital Ya ellos Tenían conocimiento de que lo habían trasladado a este hospital nuevo a ver Santa María y se dirigían allí con estas cartas que decía Jorge que se le escribieron ayer en la noche para disuadir a Ariel de esta decisión es un recurso último que las personas que lo conocemos los más o menos cercanos hemos tratado de ok vamos a pensar en algunas cosas que podamos hacer bueno evidentemente el control físico es muy efectivo porque ellos pueden dejar que las personas se muevan o no yo por ejemplo cuando iba a Pinar del Río asuntos parecidos cuando iba llegando a Pinar del Río paraban la guagua me bajaban de la guagua me hacían perder el día y entonces me llevaban para atrás y me soltaban antes de llegar a La Habana en la autopista entonces el control físico es tremendo sobrepasa la voluntad de uno ahora una pregunta ¿alguien ha ido a entrevistarse con el nuncio apostólico? no en mi conocimiento ok Carlos que estás ahí conectado vamos a pensar lo siguiente en caso de que impidieran físicamente que nuestros muchachos junto con los amigos de Ariel salieran para el hospital hay que buscar la manera de llegar a las instituciones que son mundialmente mediadoras en cosas y hay que comprometerlas porque ellos están mediando en el en el diálogo de Nicaragua están en lo de Venezuela están en todos lados sin embargo en Cuba se están haciendo los bogos entonces yo creo que es importante solicitar allí frente a las Naciones Unidas a la anunciatura apostólica a la Unión Europea que Muguerini acaba de decir hace poco que no admiraba el tipo de democracia que hay en Cuba y yo creo que allí hay que grabar la respuesta que le den a sus funcionarios a uno ahí con un video arriba estamos aquí porque está muriéndose una persona injustamente encarcelada y queremos saber cuál es la posición suya al respecto si usted está dispuesto a montarse en un carro y con nosotros visitarlo hay que ver también si alguien de la embajada checa que algunas veces se han llenado de valor y lo han hecho o de otras embajadas también se puede hacer pero lo importante lo más importante el nuncio apostólico porque los papas han ido tres veces a Cuba y a mí me parece que es importante recalcar a ver qué dice el nuncio sobre eso a la iniciatura apostólica Carlos piensa en eso todos los recursos del movimiento están en función de eso muchas gracias muchísimas gracias no no realmente yo creo que el que hay que darle gracias es Ariel y yo creo que de aquí a que seamos unos viejos voy a tener mil millones de discusiones con Ariel de todo tipo porque además me encanta hacerlo y hacemos discusiones de filosofía de naturaleza de todo pero yo creo que es una de las personas que profesional y humanamente más he admirado en mi vida y vale la pena hace muchos años así que Carlos realmente somos una organización muy modesta pero en este minuto todo lo que necesites está a tu disposición de Osvaldito de todos los muchachos que tenemos por allá y vamos a vamos a hacer eso lo que hay que hacer en el sentido de hay que enterar y que se entere el mundo que están enterados fíjate porque una cosa es que vamos allí te atienden pero luego nadie se entera no 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 busquen la manera de filmar de grabar cuál es la actitud de esas organizaciones que tienen un presupuesto de billones en el mundo precisamente para que este mundo sea mejor por eso se llama las Naciones Unidas cuya principal tarea en el mundo es preservar hacer valer la carta universal de los derechos humanos en todas partes del mundo y están cumpliendo muy mal con su trabajo en países como Cuba donde se están gastando la Unión Europea 500 millones de dólares haciendo campañitas como la que nos hablo nos están copiando ahora unidos somos más en todas las calles de La Habana gastando el dinero en eso cuando hay personas que están muriendo o al punto de morir en estas circunstancias entonces la Fiscalía General de la República haciendo directa diciendo que los derechos de los cubanos están perfectamente garantizados bueno a esa directa tratamos de acceder y no hubo posibilidad de hacer pasar el mensaje con respecto a la violación de todo con respecto al caso de Ariel Rubio a esa misma directa que se referencia fue una burla una vergüenza a esa misma vamos a llamar también vamos a llamar Ignacio bueno hay cosas que mejor no decirles por aquí pero vamos a garantizar que toda la cobertura que ha dicho la prensa internacional sobre eso que ha dicho Reuters ABC BBC porque no van al hospital no hay o sea es muy complicado nosotros aquí en Suiza hemos tratado de acceder a dos medios de bastante renombre hemos llegado a ver a periodistas directamente y hemos explicado el caso ha habido una solidaridad digamos de índole personal pero ha habido una respuesta clara de esos medios que nos han dicho directamente a mí no podemos hacernos eco de esta de esta historia es una historia individual y no no podemos cubrirla en nuestros medios ha sido difícil acertarlo muy difícil acertarlo a mí me llama la atención como los medios en otros países cuando un policía dispara contra alguien de otro color cuando sucede cualquier tipo de violación de derechos humanos lo ponen en el mundo entero y en Cuba son tan selectivos cuando murió Fidel o cuando hay cualquier noticia de Mariela Castro o del otro todos están allí cuando los perpetuadores de crímenes de lesa humanidad como las FARC se paraban a hablar en el palacio y las convenciones no cabían los medios para escuchar a unos violadores a unos extorsionadores estafadores narcotraficantes estaba toda la prensa extranjera escuchándolo allí por eso no me canso de decirlo que los cubanos tenemos que tomar responsabilidad de nuestro problema porque hay un cinismo internacional que es es de madre y es una decisión que acabo de tomar en este momento a mí constantemente recibo llamadas de medios internacionales que están representados en Cuba para escuchar mi opinión sobre lo que Díaz Canel va a hacer Díaz Canel dijo desde este momento todos los medios que nosotros contactemos que den esa respuesta que no pueden cubrir una historia del sufrimiento de una familia cubana por por mí que borren mi teléfono a nosotros nos dijeron que era una era una historia para hacer una película no lo dijo RTS en Suiza directamente pero que no era una historia para que los medios de prensa suizos se hicieran eco de ella fue duro aceptarlo pero fue claro el mensaje el otro mensaje que ha sido muy claro ha sido el mensaje de la Universidad de Berlín y del Museo de Ciencias Naturales de Berlín donde Ariel ha trabajado como invitado como profesora junto invitado desde hace varios años ya hay muchas personas en esas instituciones que se han solidarizado con la situación en lo personal yo he establecido contacto con varias de esas personas muy cercanas a Ariel sin embargo no hemos logrado de la parte de la institución ninguna comunicación se le ha mandado todo el proceso de amnistía se le ha ido documentando paso a paso la situación y no hemos logrado al día de hoy un solo comunicado institucional emitido ni por la Universidad de Berlín ni por el Museo de Ciencias Naturales son instituciones europeas que de ninguna manera o muy difícilmente se involucran en este tipo de situación es penoso pero es una realidad es una realidad bueno y después todos ellos se llenan su bocaza de decir que el tema es que Estados Unidos cuando aprueba un presupuesto para radio o TV Martí está inmiscuyéndose en los asuntos internos de Cuba sin embargo si no existiera radio y TV Martí que son los únicos que he visto reportajes sobre la situación de Ariel ¿a qué podíamos apelar los cubanos? si alguien me puede decir si es que todos los demás organismos internacionales se meten en los asuntos internos pero para apoyar las primeras comunicaciones directas que hubo con el director de relaciones internacionales del Museo de Ciencias Naturales de Berlín fueron las siguientes con medios que comunican noticias en contra al gobierno cubano con esas noticias exclusivas nosotros no podemos hacernos eco institucionalmente de una situación así a continuación de eso bueno la declaración de amnistía declarando claramente Ariel preso de conciencia con una documentación extremadamente perfecta y rápida que fue la declaración de amnistía pues todo eso se le envió también a la Universidad de Berlín al Museo muchísimas cartas de solidaridad individuales pero no ha habido ni una sola respuesta institucional a la situación o sea es así es tremendo no nos hemos cansado no nos vamos a cansar con el tema de Berlín vamos a seguir no perdemos las esperanzas con los medios suizos también yo he tratado de hacer todo lo que he podido y seguiré seguiré hasta el final pero es difícil es difícil aquí en Europa pasar una historia así y que logre tener cobertura es difícil es la hipocresía es lo que tú acabas de decir bueno vamos vamos a tratar de concretar entre hoy y mañana y darle un seguimiento yo sé que fin de semana y todo ese tipo de cosas yo ya desde ya mi fin de semana está en cuestión de esto creo que no hay cosa mejor a la que pueda dedicarlo y que creo que es un orgullo para mi familia para lo que sea tener el honor de poder tratar de ayudar un poco y les pido a ustedes un poquito también de su tiempo para concentrarnos en esto entonces nuestros muchachos van a primero tratar de ir al hospital segundo nuncio apostólico y cardenal de La Habana lo primero y que quede claro publicado en el mundo entero que vamos a estar allí y le estamos pidiendo su intervención en este caso ellos están incluso institucionalmente facultados para ir allí y estoy seguro de que si tuvieran la voluntad de hacerlo la seguridad del estado no se lo impediría irían allí porque precisamente entre los poderes se entiende que es lo malo de esto eso es lo primero ahora que podemos hacer digamos internacionalmente más de lo que sea más de lo que sea hecho que podemos hacer para que sea más efectivo y por eso le pido ideas a todos los que nos están viendo y les agradezco señores de verdad sinceramente más de 500 personas preocupadas y dispuestos a ocuparse por el tema muchas gracias verdaderamente muchas gracias ¿qué podemos hacer en este sentido de manera que podamos influir en esa realidad? yo pienso que una posibilidad es pedirle una vez más a estas instituciones a nosotros nos haría muchísima falta que en particular el Museo de Ciencias Naturales se pronuncie por muchas razones necesitamos ese pronunciamiento bueno hagamos una cosa Susana para ir hablando con acciones en la mano yo creo que a todos los que estamos aquí estamos dispuestos ahora mismo a título de todos los cubanos enviar nuestra comunicación hacer las llamadas que haga falta por favor ponnos los datos para resaltarlos aquí para nosotros comunicarnos todos los que podamos no es lo mismo que el museo reciba tres llamadas o tres cartas que reciba cien entonces vamos a comprometerlos con los valores que rigen en la Unión Europea en las Naciones Unidas en todas partes y a ver si ellos son capaces de demostrar que lo pueden cumplir o no ponnos la información para comunicarnos con ellos porque son las instituciones a las cuales Ariel también ha dedicado buena parte de su vida de su investigación después yo le voy a hacer la historia que es más larga creo que la hice antes pero hay mucha gente que no la sabe dónde empezaron los problemas con Ariel cuando descubrió que Cuba le vendía unas tortugas a Japón que estaban vedadas que estaban en peligro de extinción y una empresa bajo la tutela de flor y fauna de Guillermo García Fría que es el que dirige eso le vendía las tortugas para comérselas a una empresa japonesa y cuando él hizo un informe sobre eso y otras violaciones tremendas que se estaban cometiendo lo que le cayó fue un calvario le empezaron a cuestionar todo las clases en la universidad las tutorías a tesis o sea se convirtió en una persona su doctorado que era en el tema de la filogenética de las tortugas pues ese doctorado fue impedido por el SIN años más tarde logró defenderlo en la universidad de La Habana con éxito fue un doctorado el mejor doctorado de la universidad de ese año hay que decir dos años antes el SIN le prohibió defender el doctorado a Ariel por exactamente lo que tú estás diciendo Ariel dejaba claro en sus estudios Ariel nunca se ha callado nunca se ha callado y dejaba claro a partir de estudios que eran concretos de genética que las tortugas que se pesaban en aguas cubanas no eran tortugas cubanas tenían un marcador genérico que eran tortugas de otro lugar que transitaban y que tenían grave peligro de extinción o sea que a partir de ese efectivamente de ese problema se vuelve un calvario la vida de Ariel primero en el SIN y después en la universidad de La Habana y bueno ya la cosa termina con su expulsión en el año 2013 o sea que ha sido terrible efectivamente si Carlos estoy pensando comunícate también con nuestros muchachos en Alamar no voy a dar más detalles pero convócalos también hay que hacer la mayor presión posible desde todos lados y aparte como viven en La Habana también dominan el territorio para todo este recorrido que no vamos o sea tú eres una persona suficientemente inteligente para tomar todas las previsiones desde Cuba y y hacer esto ahora a nivel de campaña yo creo que cuando se vea que las redes están inundadas por todos lados de mensajes de todo tipo a lo mejor entonces los medios nos hacen un poco más de caso yo creo que podemos de momento ahora mismo todo el mundo poner un mensaje en las redes con el tema de Ariel hay 521 personas aquí pero a lo largo de la directa la van a ver 20.000 personas y al final cuando da las estadísticas generales esto le ha llegado a 100.000 personas entonces vamos a tratar ahora mismo ahora mismo nosotros mi familia vamos a coger un cartel bien grande una pizarra lo que sea y vamos a hacer una foto en la calle con el tema de Ariel vamos a hacerlo todos hay que hacer todas las acciones las de presión las de adentro las de afuera las mediáticas las gestiones las intermediaciones las cartas hay que hacer todo entonces vamos a poner todo el mundo en nuestro en nuestro perfil que para donde quiera que miren el nombre que vean sea el de Ariel vamos a hacer eso qué más podemos hacer bueno hay que ejecutar estas cuestiones que estamos que estamos planteando seguir muy de cerca porque ellos también juegan ficha esto es un ajedrez en la medida en que nosotros jugamos ficha ellos juegan ficha también y se comunican con la familia y proponen cosas y vamos a ver yo estoy seguro que a ellos no les conviene la muerte de Ariel hay que decirlo claramente a ellos no les conviene la muerte de Ariel lo que pasa es que tampoco están dispuestos probablemente a echar para atrás la injusticia entonces es un problema muy complicado porque estamos hablando como dijo Raúl en su momento el que se quiera morir que se muera lo dijo a sí mismo porque ellos están claros que es una es un preso político es un preso de conciencia pero ellos no quieren dar ese mensaje a los demás porque si no todo el mundo según el pensamiento de ellos haría una huelga de hambre que no estaría mal probablemente sería mejor que tuvieran 100 en huelga de hambre que estuviera uno pero esto es complicado es complicado lidiar con este asunto así que yo sí creo en la presión que podemos hacer los cubanos y vamos a tratar de hacerlo vamos a hacer nuestras tareas y ahí veremos cómo juegan ficha ellos ok entonces les propongo mañana tener otro contacto son las 8 y 10 vamos a darle un seguimiento diario a este asunto a qué hora porque en Suiza tenemos Susana hay varias horas de diferencia se te nota en tu rostro que realmente o sea llevas un queme bastante duro emocionalmente difícil por el tema de que estábamos convencidos que iba a poder lograr hablar con Ariel y eso fue terrible al final de la noche y no esperaba que esto no pudiera realizarse teníamos mucha esperanza hoy en esa última posibilidad para disuadirlo y ha sido duro y fue duro también hablar con Omar a la salida Omar está en un estado de salud grave muy grave en este momento está muy débil extremadamente débil es una mujer muy fuerte muy fuerte pero está muy débil está muy enferma tiene lesiones que han aparecido está muy delicada es una persona que tiene una enfermedad grave y está haciendo lo posible lo imposible todo con un nivel de estrés enorme 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 con el asedio con todo lo que está sucediendo está sola fue el día de hoy ha sido duro fue particularmente duro para Omar y nada hay que seguir hay que seguir hay que seguir bueno vamos a vamos a hacer esto fíjate hemos acordado dos cosas dentro de Cuba nuestros muchachos se van a unir a los amigos de Ariel y van a ir al hospital a la prisión a donde esté y desde allí estar el tiempo que sea necesario para presionar acceder a Ariel tener noticias de primera mano de cuál es su salud de cuál es su situación y que sepan ellos que Ariel no está solo que estamos pendientes de lo que suceda segundo hay amigos muy influyentes y muy entrañables que los veo aquí están poniendo sus mensajes que van a ser sus intermediaciones directas con altas autoridades eclesiásticas en Cuba y también en otras partes del mundo gracias Eris por eso nosotros vamos a acompañar ese proceso también y ahora todas las personas que estamos aquí vamos inmediatamente a hacer como lo hacemos cuando pasa un tema también en Guatemala cuando hay un terremoto en tal lado en este minuto la vida de uno de los nuestros creo que vale que todos nos unamos en una sola voz ensayemos eso ensayemos nuestra capacidad de convertirnos en un ejército efectivo en momentos como estos y todos los cubanos nos sentiremos más seguros protegidos por nosotros mismos en este mundo voy a llamar ahora mismo a todos los medios que me llaman a mí cuando hay un chisme cuando hay cualquier chisme un come mierda dijo por allá que si Elías eres elegido que se yo tengo todos los medios llamándome ahora se está Ariel en peligro de muerte y entonces como no es un chisme entonces hay muchos medios a los que le interesa menos ese asunto ahora los voy a llamar yo a ver si tú eres serio de verdad llevas 10 días llamándome para una porquería yo espero que para esto entonces estés dispuesto a brindar tu espacio también entonces vamos a hacer este vamos a hacer este proceso mañana a la mañana a las 10 de la mañana vamos a hacer una actualización matutina de lo que se haya sabido a lo mejor incluso tenemos personas detenidas hay que ver qué va a suceder con esto pero vamos a vamos a convertir el problema en un problema más grande muchas gracias muchísimas gracias por el apoyo repliquen sigan la situación se nos está yendo un hombre bueno se nos está yendo un hombre con un coraje enorme uno de los hombres con más coraje que yo he visto de mi generación les pido por favor que ayuden Ariel no va a ceder Ariel no va a ceder hay que hacer toda la presión del mundo se nos va de las manos se nos va de las manos y yo les pido por favor ayuda ayuda con lo más fuerte con todo lo que se los puedo pedir repliquen no miren al lado repliquen hoy es él mañana es cualquier otra cualquier otra persona yo no hubiera creído que algo tan sórdido podía ser posible en Cuba me avergüenza incluso de decirlo pero lo estoy viviendo cerca y estoy viendo que es así que puede ser que puede ser y que la la sordidez de la realidad supera todo lo que uno puede imaginarse en una situación así yo le espero que te ayude Susana nos vemos entonces yo si estás por ahí mañana te llamo y hacemos una actualización si has podido hablar con su familia yo creo que lo importante tal vez ahora mismo a la familia es mejor no a ti borrarla de llamadas preguntando tal vez lo mismo si una persona puede hablar con Omara y informarnos a todos es mejor que llamen 200 personas que a lo mejor la van a poner más nerviosa entonces que bueno que estés tú que estén Jorge y las otras personas que hablé ahorita como contacto y mañana a las 10 de la mañana hacemos el nuevo puesto de mando de esta situación Eliezer están 10 de la mañana ¿en dónde? bueno si yo digo a nuestras 10 deben ser más o menos tus 4 de la tarde estás en Estados Unidos sí sí está bien hora del este hora del este está bien entonces un beso grande muchas gracias por todo y gracias sigan sigan veo que hay muchas personas que me conocen veo que están ahí yo les pido por favor que sigan esto que no que no paren que no cedan ahora que se nos va se nos está yendo bueno vamos adelante y mañana las 10 actualizamos de momento ahora cuando entran a Facebook todo el mundo en su perfil estamos con estamos con Ariel ok vamos a hacerlo antes que nos vaya la luz del día muchas gracias dale gracias a ti hasta luego roly valdez leo no soy seguro dice llama en directo eliezer no sé si es que lo llame él alguna persona que tenga una información porque aquí ya lo que hay que hacer es hacer lo que acordamos alguna información valiosa que aportar ok bueno entonces hagamos eso ok dicen que este número este número que está aquí dicen que funciona ahí he puesto el comentario copien todos los números copien todos los números bueno vamos a llamar a Mike a ver que a Vladimir que está hace rato diciéndome que lo llame estoy llamando a Vladimir 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 ahí está la llamada no sale Vladimir ya estoy acabo de llamar a Vladimir pero no coge la llamada ahí es importante que Susana la muchacha que estaba hablando con ella ahora ponga toda la información de los centros esos alemanes donde él trabajó vamos a escribirle carta a todo el mundo Vladimir pero te estoy llamando por aquí pues yo normalmente no puedo llamar a números de teléfono llamo por aquí te voy a llamar de nuevo para que bueno las explicaciones no las hola Vladimir ¿cómo estás? hola hermano ¿cómo está eso? un placer un placer conocerte es un placer amigo mío mira yo soy preso político fui presidente del movimiento popular por los derechos humanos Miguel Valdés Tamayo yo estuve preso en la mamorra de los hermanos Castro en Aguica y en varias prisiones de Cuba yo pasé varias situaciones yo pasé varias situaciones y apoyo desde aquí de los Wiggy King Talk todo cualquier cosa por la libertad de Cuba y con el hermano que está ahora en huelga de hambre tenemos que accionar a favor de la libertad de ese hombre y de cualquier hermano amigo mío ok entonces pues nada ahora mismo vamos todos a hacernos una foto personal familiar como entendamos y vamos a llenar el mundo digital completo con la imagen y la demanda de libertad para Ariel ok ahí están algunos pues Eliezer con el permiso Eliezer en este momento yo estoy aquí en los Wiggy King Talk y yo puedo accionar aquí en los Wiggy King Talk te repito quisiera estar en Miami para estar en en marcha allá tú sabes lo que te digo por la libertad del pueblo de Cuba por la libertad de los presos políticos que existen en Cuba no yo estoy estoy en Virginia entonces aquí estamos igual bastante digamos lejos de en qué parte de Virginia tú estás en qué parte de Virginia tú estás en Richmond ¿a dónde? Richmond ah en Richmond bueno yo yo estuve viviendo me mandaron de Cuba por refugiado para Harrisonburg ¿conoces? sí he estado varias veces reunido con cubanos allí en Harrisonburg es el lugar donde suelen mandar a los refugiados cubanos todavía sigue siendo así ah bueno yo estuve allí en Harrisonburg y eso en agosto él está en Richmond Rita en agosto subí para Harrisonburg ok pues un abrazo Vladimir y vamos para adelante seguro mira gracias hermano no me mal bueno gracias Vladimir vamos entonces vamos a vamos a ejecutar lo que hablamos y vamos a pasar vamos a revisar cómo vamos cuál es la situación en todos lados mañana a las 10 de la mañana ok vamos para allá vamos a ver Gracias.